Hola amigos, hoy vamos a preparar una deliciosa torta de plátano muy fácil y en sartén. Aquí les dejo los ingredientes. Entonces este plátano debe estar bien maduro, así como lo ven en la imagen, bien madurito. No debe estar ni pintón ni verde, debe estar así bien madurito. Lo vamos a pelar, lo vamos a colocar así en una ollita o en un bowl y lo vamos a triturar con un tenedor. Es muy fácil, lo pueden hacer con mucha paciencia hasta que el plátano quede bien, bien triturado. Que no nos vayan a quedar grumos tan grandes para que nos quede bien deliciosa nuestra torta. Tampoco debe quedar tan, tan diluido, debe quedar solamente como si fuera un puré. También una taza de harina de trigo, yo estoy utilizando esta. Entonces en este plato voy a usar pequeñas cantidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cucharadas de harina para ser más exactos. Entonces si quieren utilizar más harina pueden utilizar y le pueden también agregar otro plátano si quieren una torta más grande. De azúcar, una, dos, tres, tres y media de azúcar. Yo estoy usando morena, ustedes pueden utilizar también azúcar blanca, esa es su preferencia. No hay ningún problema. Entonces la vamos a mezclar bien con la harina para reservarla. Aparte vamos a colocar dos cucharadas de mantequilla. También la vamos a triturar bien, puede ser con el tenedor o con una batidora. Yo voy a usar el tenedor hoy pues para mostrarles que también la pueden hacer así muy sencilla si no tienen batidora. Después vamos a colocar el huevo. Vamos a colocar un huevo y lo vamos a revolver muy bien con la mantequilla. Aquí lo vamos a mezclar bien con la mantequilla. También pueden seguir los que tengan batidora en sus casas, batidora eléctrica o si tienen un batidor manual metálico también lo pueden utilizar. Pero si no tienen, aquí les estoy mostrando la opción de utilizar también un tenedor. Y van a ver que la torta nos va a quedar muy, muy bien. Entonces lo mezclamos bien, 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 con mucha paciencia. Porque pues la mantequilla no está líquida. Pero ella poco a poco se va a ir mezclando con el huevo. La vamos a mezclar, a mezclar, a triturar muy bien para que se nos haga una mezcla homogénea. Luego a esta mezcla le vamos a agregar la harina que ya tenemos mezclada con el azúcar. Vamos a ir agregando de a unas dos cucharadas, poco a poco, para que no se nos vaya a dificultar después. Entonces vamos a ir colocando dos cucharadas de harina y mezclamos. Mezclamos, mezclamos muy bien esta, esta masita que vamos a hacer, esta mezcla para nuestra torta. Entonces cuando esté bien mezcladito le colocamos otras dos cucharadas. Y lo mezclamos. Si ustedes ven que esta mezcla se les va poniendo muy, muy espesa. Es decir que ya como que no pueden revolverla bien porque ya está muy seca. Entonces no hay ningún problema si le colocan un chorrito de leche. Por eso no les coloque la cantidad de la leche porque va a preferencia de ustedes. Les pueden ir colocando un chorrito pequeño de leche. Y van mirando que no les vaya a quedar muy aguado tampoco. Por ejemplo miren aquí me está quedando ya muy, muy difícil mezclarlo porque ya está muy seco. Entonces voy a tener que utilizar leche para que esto se me haga un poquito más aguado. Entonces un chorrito pequeño y mezclo. Mezclamos muy bien para que esta mezcla ya no nos quede tan seca. Entonces vamos a seguir con nuestra mezcla hasta terminar la harina que tenemos apartada. Entonces ya terminamos con la harina, colocamos otro poquito de leche y terminamos nuestra mezcla. La batimos muy bien. Bien, bien, bien batida. Y ahora la vamos a pasar a donde está el plátano. Vamos a colocar nuestra mezcla aquí junto con el plátano y lo vamos a revolver muy bien. Bien, nuevamente que quede una mezcla homogénea con el plátano. Entonces como ven el plátano se ve bastante. La idea es que en nuestra tortita se sienta bien el sabor al plátano. Porque es una torta de plátano maduro. En un sartén como este vamos a colocarlo. Yo aquí lo tengo ya untado de mantequilla. Y le voy a colocar un poquito de harina. Para que no se me vaya a pegar la torta. Entonces coloco la mezcla. Y vamos a colocar, este sartén es un sartén gruesito. No es delgadito, debe ser de esos sartenes gruesitos para poderlo hacer aquí en la estufa. Y vamos a colocarle la tapa y lo dejamos ahí durante 40 minutos. 40 minutos en fuego bien bajo, el más bajito que tenga. Y luego la volteamos y la colocamos 10 minutos. Y este es el resultado, una deliciosa torta de plátano. Vamos a disfrutarla.